Finalmente, la imprudencia de los elementos de la Fuerza Única Regional cobró su precio y, como consecuencia, la mañana de este miércoles una de sus unidades se impactó contra un poste en la Calzada Madero y Carranza, en Ciudad Guzmán. De acuerdo a versiones de algunos testigos del accidente, una cuadra antes las unidades policíacas encendieron sus sirenas con la finalidad de avanzar rápido entre el tráfico. Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida Carlos Paez, el conductor de un vehículo no hizo caso a las sirenas y fue en ese momento que el policía que conducía la patrulla perdió el control de la misma, subiendo al camellón hasta terminar impactado con un poste de luz. Ante ello, el resto del convoy determinó olvidarse de la emergencia a la que acudían y regresaron a auxiliar a sus compañeros que, por fortuna, no sufrieron lesiones. En repetidas ocasiones, las unidades de la Fuerza Única Regional son vistas pasándose la luz roja de los semáforos, circulando en sentido contrario, estacionándose en lugares prohibidos o bien, encendiendo las sirenas aparentando que acuden a algún servicio y metros adelante las vuelven a pagar. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para Central Noticias, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.